¿Quién les habla, Néstor G? Y me llena de orgullo en presentarles a los DJs más cotizados de Venezuela Dejando huellas, que destaca nuestro éxito Y me llena de orgullo en presentarles a los DJs más cotizados de Venezuela Yo no sueño con la fama, la fama es artificial Mi sueño es el mismo sueño de una persona normal Una casa, una familia, con la persona ideal Y ser íntegro en la vida, sobre todo espiritual Me busqué, hoy voy pa' la discoteca romper A beber, me huiré Y me apagé en los bolsillos, soñé a cien Tú no ves, y me muerto la vida Por lo que no nos quieren y estamos por la línea Sabo con la familia Y por lo que ya no está el duelo no quieren ni arriba Me busqué, me busqué, me volví Me busqué, me volví El combo criminal Dejando, 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 dejando Dejando mucho de qué hablar Demostrando que en el presente y el futuro No hay rivalidad Maldita perra Volaron, canté, que no era de nada Volaron, canté, que no diga nada Voladora, voladora, voladora Alucinante Maldita perra Maldita perra Maldita perra DJ Gustavo Escorpión DJ Robert Tu DJ favorito Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso El combo criminal Tu chulo bendecido me dice mami pues lo es mío Lo despierto si está dormido Dando mi AGM como un niño Tu chulo bendecido me dice mami pues lo es mío Lo despierto si está dormido Dando mi AGM como un niño Buenas tardes caballeros Permiten por favor Los documentos de vehículos autonómicos Obtenemos Su identificación entonces por favor Obtenemos Supongo que el arma se tiene saliendo Tampoco tenemos Y se puede saber por qué no tienen los documentos De nada los caballeros Porque somos bandidos Porque somos bandidos Diseñador gráfico Abel Dural Abel Dural Con este estilo se nace No se copia No se copia No No se hace No se hace El combo criminal ¡Ey! ¡Balandro! Juega vivo y no te la comas Porque se va a arrollar El cómico criminal Repite conmigo ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Eso suena criminal ¿Qué pasó? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que lo bailen, quiero que lo muevan El cuerpo su instrumento mueve Vamos a ver como están las mujeres Los mejores DJ Gustavo Scorpions DJ Robert Vamos a ver como están las mujeres Esa es secuencia de la mulherada Tú seré ya 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 DJ Robert Gustavo Scorpion